Frank Cuesta compra más terreno anexo al Santuario Libertad. Como ya sabéis, en su momento dijo que en 7-8 años su intención es que el terreno colindante al Santuario Libertad sea hasta el doble. Tiene 37 hectáreas de terreno, pues querría duplicarla. Entonces, claro, se tiene que poner de acuerdo con un vecino que tiene el terreno colindante para comprarle una de las partes, no todas, que se llama la sabana. Bueno, vamos a ver exactamente cómo nos confirma Frank Cuesta que esto es así. Y bueno, la verdad que sorprendido lo ligero que va la cosa porque algo que es para 7-8 años y yo creo que del tirón se va a quedar con casi bastante terreno más. Y algo muy parecido, evidentemente esto luego hay que acondicionarlo, estamos hablando de que lo que va a comprar es como otra especie de secarral, que luego tiene también que caracterizar como si fuera un paraje natural, con lo cual esto va a llevar un tiempito. Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, como sabéis, pone en kick la cámara. ¿Qué pasa chavales? Buenos días, ¿cómo está la vida? ¿Cómo está la vida por esos mundos de Dios? Vamos bien, Frank, ¿para qué nos vamos a dejar? A ver si amanecemos, a ver si amanecemos, ahora se escuchará un poco mejor. A ver si amanecemos, he llegado ayer por la noche muy tarde, muy muy tarde, había un problemilla aquí, he llegado tarde pero aquí, aquí despertando. No sé si va a decir cuánto lo ha costado. No, que ya empieza por la mañana aquí a hacer ir. No lo he visto entero. Se acaba de cagar en frente mío. Puta hambre, desgraciado. Que estás muy capullo. Y nada, ¿qué novedades hay? Pues os cuento. El domingo... No, ¿el domingo cuándo es? Espérate un momento. El día... El lunes. El lunes día 30 estamos firmando... Estamos firmando la compra de la sabana, chavales. Vale, es decir, el próximo lunes ya ha quedado con un señor que entiendo que no va a ser como Yuji, que no va a fallar y que va a ir el primer día que uno quede con él para firmarlo. Os recuerdo que Fran ya se reunió con este hombre, que la palabra va para adelante, pero sí que es cierto que pegó un pequeño retoque en el dinero. Que bueno, tenían apalabrado, que sí que se lo vendía, pero ya luego como que subió un poco el dinero de lo que tenían hablado. Estas son las únicas cosas que este hombre ha visto lo que hay, aprovecha la coyuntura, ha dicho, mire, te están dando aquí suscripciones, te están regalando dinero, te están donando, y quiere aprovechar la coyuntura. Me parece feo que cuando tú tienes apalabrado por una cifra y sabes que no te queda otra, porque el terreno colindante es el que es, no es decir, bueno, se lo puedo comprar a otro. No, no, el terreno colindante es el que es. Me explico, entonces, como el que tiene una tienda en un local muy bien montado, el local de al lado se queda vacío, sabe que el otro está muy interesado, y dice, uff, aquí voy a aprovechar porque es que sería lo ideal para enlazar un local con el otro y sería, que te digo yo, un gran gimnasio, ¿no? Que eso lo he visto en muchas ocasiones, ¿no? En fin, es así, la vida es así por desgracia, ¿no? Hay gente que aprovecha la coyuntura y que quiere sacar más pasta de lo que realmente cuesta algo, ¿no? El lunes, día 30, firmamos la compra de la sabana. Así que... Bueno, son buenas noticias, pero son noticias muy caras. Son noticias caras. Pero por lo menos, por lo menos ya este problema de la cabeza me lo quito. Total, es que cuando uno tiene quitado la preocupación de esto lo quiero tener hecho antes de fin de año, por ejemplo, ¿no? Esto me lo quiero quitar ya de encima, esto porque lo estoy dando muchas vueltas, ¿qué tal? ¿qué cual? Ves que no, que no. Y mira, de repente, se ha quitado de encima el tema de Yuji, que para mí era lo más gordo. Bueno, para él, entiendo que era lo más gordo. Y ya ahora que pueda ampliarlo, al menos comprarlo, ¿vale? Ya luego me imagino que no, que empezará a ponerle árboles, no sé si otro lago. Me imagino que lo adecentará antes de soltar el vallado, ¿no? Quitar ese vallado y hacerle otro, entiendo, ¿no? En fin. Porque la verdad es que me tenía loco, ¿vale? Me tenía loco. Varias cositas que tengo que decir. A ver. A ver, ¿qué me decía ayer? Bueno, la gente aplaudiendo en el chat. Yupi, qué bien, enhorabuena. Pablo y Cristian estaban preguntando que por qué no me metía en los directos suyos. Que la gente estaba preguntando. Ya lo explicaron ellos. Ellos hablan mucho de política. Claro. Y a mí me gustaba mucho hablar de política y... Más cosas. Y la verdad es que... La verdad es que... Ahora mismo no me viene bien. Vamos a decir. No me viene bien. Eso. Eso que me meto y tal. Si en directo hablamos de otra cosa y... Y que no se puede hablar nada de política. Pero claro, es que siempre va a salir cosas. Siempre. Porque es a lo que ellos se dedican. Muchas gracias, Rais. Pero no sé por qué Fran no quiere hablar de política y siempre ha hablado. ¿Qué tiene ahí por ahí pendiente ahora de repente que no puede hablar? Si ha hablado de... De todo últimamente. De la justicia por la ley ELA. O sea, ha hablado un poco de todo. No sé. No sé. No sé. No sé dónde está el problema ahora. Es a lo que ellos se dedican. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil para mí... No... No meterme en líos. ¿Vale? No meterme en líos. Así que... Así que bueno. Es lo que hay. Y nada, vamos a ver el amanecer hoy. Bueno, pues mi gente. Yo intuyo, ¿no? Que aquí está lo más importante. Que es el anuncio de que va a comprar la otra parte. No sé si hay algo más por aquí. Porque aquí creo que conecta... Durante algunos segundos conecta aquí. ¿Vale? No sé si está diciendo algo más. Ya la veo. Por ahí viene detrás la tía. Ahora se conecta a él y se ve. No sé si es que va a decir algo. Por ahí viene. Pues yo no sé, la verdad. Si vamos a ver el sol. Pero bueno. Por lo menos hemos estado un ratito aquí. Así que... De supernenas, no sé qué es supernenas. No sé qué es eso. No sé lo que es supernenas. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Es que no lo veis, pero... Mirad. Así estoy yo. Madre mía. Esto, esto, esto soy yo. A ver. Mirad. Upa. Mira, mira. Y mira para que la rasca otra de mí. Así es. Era así o solo animales. Uno por aquí y al otro le tengo que dar un dedo para que me lo muerda. O sea, a uno le doy un dedo para que me lo muerda. Y al otro... Bueno, vamos a ver si tiene una reflexión final antes de cerrar el directo. De ayer, de en Kik. De ayer o de esta mañana, eh. A ver. ¿Qué va? Se despediría un rato antes o algo. Y deja las imágenes y tal para amenizar un poco. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Y lo dicho, ¿no? Que bueno, que Frank ya el lunes que viene, lunes día 30, comprará la sabana, ¿vale? Un terreno colindante para enlazarlo y ampliar el terreno ya adquirido en propiedad para el nombre de zorro. O sea, ya de Frank, ¿vale? Y ya no hay ningún tipo de problema. Así que nada, mi gente, lo dejamos por aquí. ¿Qué os parece que vaya ampliando Frank Cuesta esto? Y también lo curioso, que ha dicho que no quiere entrar mucho en el canal de Pablo. Pero por el tema de que están hablando mucho de política y no le interesa ahora mismo. O no le conviene entrar mucho en temas políticos, ¿vale? Entiendo que acabará entrando, por supuesto, en el canal de Pablo Franco, abogado. Pero que bueno, a no ser que haya un tema específico y tal. Pero entiendo que como al final sin querer salen temas políticos, es normal que él diga, bueno, ahora mismo no quiero. No sé el motivo, no sé realmente el motivo. Porque ya os digo, de la ley ELA y todo el tema, estaba hablando hasta hace pocos días. Y eso es política al final, ¿no? En fin, que además ha sido aprobada. No sé cuál es el problema. No sé si es que, no sé, no sé. Si de algún modo ha llegado un acuerdo para calmarse, ¿no? Ahora mismo con el PSOE por el tema de que ha llegado la ley ELA o algo así. Puede ser, ¿eh? Y que le hayan dado un toque en plan, oye, mira, vamos a llegar a la ley ELA, pero tío, cálmate un poco con nosotros. No sé, ¿eh? En fin. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Deja vuestros comentarios. Un saludo.